El 2021 fue un gran año para el terror y habiendo recorrido varios festivales internacionales les traigo lo mejor del género, pero en lugar de hacer un top voy a mencionar las que más me gustaron, porque la verdad las películas a veces son muy difíciles de comparar. Número 1. The Spin of Night. Una animación de fantasía épica con toques de ultraviolencia muy bien hecha. En una tierra de fantasía unos héroes se enfrentan a las eternas fuerzas del mar durante distintas épocas. Tanto el formato como la historia me parecieron muy originales. Vale la pena verlos. Número 2. Come True de Anthony Scott Burns. Una película canadiense de ciencia ficción con tintes de terror en donde una chica que tiene pesadillas se somete a un estudio del sueño para averiguar lo que le pasa. En los sueños, sombras oscuras las hechas a cada uno de los participantes del experimento. La secuencia de los sueños está muy bien filmada, de una forma hipnótica, con una música electrónica espectacular que crea una atmósfera escalofriante. Se pueden notar las influencias de Philip Dick en esta película. Quizás de su novela Ubik. De hecho, uno de los personajes menciona al autor en un momento, así que con eso despejamos la duda. Número 3. Violation. Otra de Canadá, dirigida por Madeline Sims Viewer y Dusty Mancinelli. Al principio puede parecer la típica película de una mujer traicionada que busca venganza. Pero no, es mucho más que eso. Estos canadienses se pusieron las pilas y en lugar de recurrir al morbo y al gore, crean una atmósfera siniestra en donde se busca trabajar con la sutileza. Y la verdad, el resultado es perturbador. Me encanta cuando agarran un tema ya conocido y lo muestran con otro enfoque. ¿De qué se trata? Una mujer se divorcia y se va a vivir con su hermana menor que no ve hace mucho. De pronto la hermana y el cuñado hacen algo terrible y ella se dispone a vengarse impiadosamente. Número 4. Sun Moth. Una película de terror británica dirigida por Rose Glass, que ya venía haciendo muy buenos cortometrajes de terror. ¿Vieron? Gracias a los festivales independientes uno descubre directores desconocidos. Esta es su primera película, pero se nota que le gusta el terror y que lo conoce muy bien. Aclaro esto porque cuando un director hace una peli de terror pero no es fan, se nota y mucho. Esta película es una joyita del terror psicológico, bien perturbadora como Dios manda. La peli trata de una enfermera que después de sufrir un trauma se vuelve recontrareligiosa y consigue un trabajo cuidando enfermos terminales. Ahí es cuando la querida Moth se obsesiona con una paciente llamada Amanda. Y como cree que Amanda va a ir al infierno, decide que va a salvar su alma, sin importar el precio. Muy bien dirigida, muy bien actuada. La verdad, un enfoque muy original a una temática bastante conocida. Número 5. The Innocents. De Noruega. Dirigida por el genio Eskil Vogt. ¿De qué va la peli? Durante un verano, un grupo de chicos revela tener oscuros y misteriosos poderes cuando los adultos no miran. La verdad que es un peliculón. Los nórdicos hacen un terror mil veces mejor que los yanquis. Me encanta cómo enfocan las historias. A este director lo venía siguiendo desde otra película que también les recomiendo. Telma, del 2017. En esta película una chica religiosa se enamora de una amiga, pero se reprime. Y cuando hace eso empieza a liberar poderes telequinéticos. Sí, el argumento se parece a Carrie, pero créanme que es mucho mejor. Como les dije, los nórdicos la tienen mucho más clara que los yanquis. Número 6. Censor. De la británica Prano Bailey Bond. Esta película sirve a una mujer que trabaja como censora de películas de terror super gore durante la época de Margaret Thatcher. En esta época, las películas de terror muy violentas eran censuradas por orden del gobierno. De tanto ver películas, la protagonista empieza a confundir la realidad con sus traumas personales. Es una joyita del terror psicológico que vale la pena ver. Número 7. Lenny. Del amigo Federico Gianotti. Un excelente thriller psicológico en donde la protagonista empieza a sufrir acosos y amnesias luego de romper una relación tóxica. Esta película habla mucho con Perfect Blue de Satoshi Kon y con la anterior que mencioné, Censor. Pero para mí es mucho mejor porque es mucho más sutil a la hora de sugerir lo que le ocurrió en el pasado a la protagonista y lo que le está ocurriendo. Menos es más, dicen. Y para mí eso le da mucha más fuerza a la historia. Igualmente me encantaron las dos, Censor y Lenny. Vamos a armar un vivo con los dos directores, así hablamos de Satoshi Kon, que claramente los inspiró a los dos. Número 8. Titán. Esta peli tuvo mucha publicidad, pero lo cierto es que es buena película. Y como buena película de género, usa los recursos fantásticos para hablar de temas sociales. Una nena sufre un accidente y le insertan un pedazo de titanio en la cabeza. Esto hace que de grande tenga un fetiche sexual por los autos. En una escena muy bizarra queda embarazada de un auto y huye de su casa porque es buscada por la policía. Para esconderse asume la identidad de un joven que había sido secuestrado años atrás. Y como el padre del joven cree que es su hijo, ella le sigue el juego. A partir de ahí comienza una relación entre los dos. Más allá de lo bizarro, el corazón de la película es la relación entre estos dos personajes, que al final se necesitan más de lo que creen. La película usa los elementos fantásticos para tratar diversos temas, desde la soledad hasta la sexualidad. Número 9. Lamb. Otra joyita nórdica, esta vez de Islandia. Una pareja que cría ovejas presencia el nacimiento de un ser mitad humano mitad oveja. La pareja decide aceptarlo como su hijo. Esta es otra película que utiliza lo fantástico para hablar de un tema muy difícil, la apropiación de bebés y la desesperación de una madre que pierde a su hijo. Número 10. Nocturna de Gonzalo Calzada. Una joya del cine independiente argentino. Una combinación perfecta entre drama y terror fantástico. Un hombre senil debe enfrentar junto a su pareja el tormento de almas en pena que lo visitan durante una confusa noche. La película tiene dos lados. El lado A, donde vemos la perspectiva de los viejos, y el lado B, donde vemos la perspectiva de los fantasmas desde una lógica no lineal. Una obra maestra. Número 11. The Amusement Park. Una película inédita de George Romero que recién se pudo estrenar este año. Como siempre, el genio del terror utiliza la alegoría para hablar de una problemática social. En este caso aborda la problemática de la vejez. Un hombre de edad avanzada recorre un parque de diversiones para pasarla bien, pero de pronto el lugar se convierte en un infierno, y todas las personas comienzan a ignorarlo y a maltratarlo. Número 12. Mad God. Del genio Phil Tippett. Una película en stop motion que le llevó 30 años a hacerlos. Una locura hermosa fruto de años de trabajo. Una verdadera catarsis creativa. Tuve la oportunidad de hablar con Phil antes del estreno, y pude repasar con él toda su carrera, trabajando en clásicos como La Guerra de las Galaxias, Robocop y Starship Troopers. Bueno, esto fue todo por hoy. Les mando un abrazo de gol.